Le pondremos un motor Coyote 5.0 a la Ford Ranger del 68, así que haremos un chasis a medida con rigidez suficiente para toda esa potencia extra. Todo proyecto de camioneta requiere la plataforma perfecta, y eso es exactamente lo que haremos, armarle un buen chasis al vehículo. Será una gran mejora para el rodado. Los chasis antiguos son flexibles y tienen mucho juego. Eso contribuye con la longevidad del vehículo. Este no hará eso. Apuntamos a rendimiento total, a buena experiencia de manejo. No a que la camioneta ande bien por un rancho en el futuro en 50 años. Eso no nos inquieta. La parte trasera donde irá montada la plataforma será de 20 centímetros. Tendrá una forma poco convencional. Hay que subir el piso de la plataforma, pero no sé si así. Por lo general, cuando hacemos el chasis, se levanta para pasar sobre el eje y luego vuelve a bajar hacia la plataforma. Pero en este caso, levantaremos la plataforma, así que quedaría raro si le hacemos subir y luego volver a bajar. Tendríamos que hacer puntos de montaje muy altos para que lleguen a la plataforma. No queremos eso. Para que tenga la apariencia personalizada que buscamos, el chasis tendrá que subir sobre el eje y seguir en línea recta. Eso nos dará mucho más espacio aquí abajo para la célula de combustible, para la suspensión, para los componentes y hará que la plataforma se vea bien. Ahora que Bill ya diseñó el chasis, es hora de empezar a cortarlo. Haremos el chasis con caño de 5 por 10 centímetros, cortes a 45 grados y otro caño de 5 por 7. La plataforma irá apoyada sobre él. Lo característico de esta pieza es que aguantará un motor gigante con sobrealimentador y ruedas grandes también. Perderemos un poco de profundidad en la plataforma, pero tendremos más espacio para la célula de combustible que es grande y un chasis más rígido que aguantará la potencia de esas ruedas enormes. Ahora pasamos a la parte inferior. Estará en esta posición como un voladizo y tratará de hacer así cuando reciba presión. Le colocaremos caño y subirá hasta el chasis. Así, transferirá todo el peso a este caño de aquí que es largo y sólido. Hay que curvar esta pieza, la llevaremos a la máquina. Perfecto. ¿Cómo estás, viejo? ¿Te ayudo? Puedes empezar a soldar. Aquí arriba y aquí abajo. Volveré cuando hayas terminado. Sí, yo me encargo. Muy bien. Estamos listos para soltar los soportes, parar las piezas, poner a estos dos cachorros en paralelo y empezar a armar los segmentos transversales. El chasis empieza a tomar forma. Ahora hay que pararlo. Ajustarlo a la mesa. Lo ajustamos. Tomar un par de medidas para ver si es perfectamente simétrico. Ahora que está todo nivelado, todo recto, todo ajustado a la mesa, podemos soldar esta pieza trasera. Cuando ya estén todas las piezas juntas, bien soldadas y aseguradas, sumaremos la barra transversal de la cual saldrán otras dos piezas. Aquí irán los puntos de montaje.